No es mi bebé, casi siempre se la hace de mi día Mientras María, casa fue este que Ha hecho la casa, ha hecho hasta hacer La espera me dio la esmora Hay que ir alcanzando y saluda Sin mucho amor Quiere que amame otra variella María se muestra las ganas En el arte La alegría es que se exaltaba el sol Y luego al trabajo En un gran amor Cuando regresa No hay más que un sol 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 Cuando se cerca Para descubrir Es María con compañía Yo sé la vaca es por una mujer Y las patrines de su vida No hay más que un sol No hay más que un sol Y las patrines de su vida No hay más que un sol No hay más que un sol No hay más que un sol ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!